En horas de la noche, alrededor de las 22 horas, se recibió llamado en la línea 101, dando cuenta que en calle Hipólito Yrigoyen, al 800, una persona estaba siendo víctima de un asalto y que supuestamente los autores se encontraban dentro del domicilio aún. Inmediatamente, personal de la patrulla preventiva se constituye en el domicilio. En primera instancia, al arribar, se encuentran que tienen la puerta de ingreso entreabierta, por lo que proceden a ingresar, revisar todo el domicilio y en uno de los ambientes, en una habitación desde el baño, se encuentra el propietario, el cual estaba maniatado en sus brazos con un precinto. Lo único que le pudieron sacar a esta persona mayor de edad, de unos 80 años de edad aproximadamente, 12.000 pesos que tenía en su billetera, no otras pertenencias. La persona relató que estaba en su domicilio, hablando por teléfono con su novia, cuando le llaman a la puerta, cuando va a atender, mientras seguía hablando, estas personas, él abre y le embujan la puerta y lo tiran hacia adentro, donde lo reducen y ahí le solicitaban dinero, moneda extranjera. Bueno, estaban supuestamente con barbijo, según sus dichos. ¿Cuántas personas estamos hablando con él? De dos personas, dos personas habrían sido las que habrían cometido el hecho. Bueno, la persona, nosotros lo hicimos asistir con la ambulancia, llevamos a la ambulancia con personal médico, quien contactaron que tenía lesiones leves, porque le habían pegado algunos golpes, no de gravedad, pero la persona se encontraba bien, le tomó la atención, tenía su atención bien, todo. Un robo, lesiones leves, certificado y violación de domicilio. Se están haciendo las investigaciones, pericias en el lugar, cámaras y todo lo demás, que eso ya está bajo investigación por personal de la brigada de investigaciones, obviamente a cargo del Ministerio Público Fiscal de esta ciudad. En primer momento, apenas lo hallamos en el lugar, sí le brindamos la contención necesaria para que él se pueda reponer y nos pudiera relatar todo lo que te he dicho ya anteriormente. A raíz de esta situación, se encontraba con mucho estrés, por ese motivo, le llamamos a la ambulancia para que lo asiste. Gracias. Gracias. Gracias.